Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy quiero hablaros de Borderlands edición Juego del Año, la nueva versión del clásico de 2009 que llega por primera vez a PlayStation 4 y Xbox One y que se lanza también en esta remasterización en PC. Lo primero que quiero contaros es que este videoanálisis no es un videoanálisis al uso, ya que como sabéis es una remasterización de un juego original. Si queréis leer detalles sobre el loot, sobre la historia, etc, etc, os dejo el enlace al análisis original en la descripción del vídeo. Sabiendo esto y que nos centraremos en aspectos técnicos y en los cambios que tiene a nivel jugable, que los hay, comenzamos con este videoanálisis de Borderlands edición Juego del Año para PlayStation 4, Xbox One y PC. Borderlands edición Juego del Año a nivel visual cuenta con mejoras más que evidentes tanto en las texturas de todos y cada uno de los personajes, como en el resto de elementos de juego como el suelo, las padrides, las armas u otros objetos propios del paisaje, ofreciéndonos un resultado más que aceptable para poder disfrutar de este veterano título que, recordemos, tiene más de 10 años hacia sus espaldas. Además, los jugadores de PlayStation 4 Pro, Xbox One X y PC pueden disfrutar del juego en resolución Ultra HD 4K, mientras que los de PlayStation 4 Pro y Xbox One X también pueden optar por usar la tecnología HDR para mejorar el colorido del juego. En la versión de ordenador, además, contamos con un buen puñado de nuevas opciones gráficas como la posibilidad de jugar a más de 60 FPS, escogiendo entre 60, 120 o 144 Hz. Esta versión en concreto también cuenta con un nuevo launcher que detecta automáticamente las características de nuestro equipo para escoger la mejor configuración gráfica posible, aunque, en nuestro caso, ha fallado diciéndonos incluso que no tenemos un ordenador suficiente para disfrutar del juego, a pesar de contar con una gráfica 1070Ti, 16 GB de RAM y un procesador InterCore 7700K. Algo que tampoco importa demasiado este pequeño fallo, porque siempre podemos configurar los gráficos de forma manual. El mayor problema de este Borderlands edición en el juego del año es que en la versión para PlayStation 4 Pro el juego sufre de alguna caída de los 60 FPS cuando hay muchos enemigos en pantalla o en situaciones en las que aparecen muchas partículas como disparos, explosiones, etc. Además, esta versión también sufre de algún error de tearing, aunque, por suerte, no es un fallo muy común y no va a afectarnos demasiado a nivel jugable. Además de jugar en PlayStation 4 Pro, también hemos podido probar la versión para PC de Borderlands edición Juego del Año. En este caso, no hemos encontrado ningún problema de rendimiento a nivel técnico y, en líneas generales, hemos disfrutado de una experiencia grata a 1080p y unos 144 FPS bastante constantes para sacar el máximo rendimiento a nuestro monitor de 144 Hz. El único pero lo hemos encontrado en que el juego se ha cerrado de forma misteriosa, en algunas ocasiones tras tabular a otra aplicación, pero, por suerte, tampoco ha sido un fallo grave ni demasiado frecuente en el juego. Además de la pertinente actualización gráfica, Borderlands edición Juego del Año también se actualiza a nivel jugable con varios cambios que mejoran la ya de por sí adictiva fórmula del juego que contaba con algunas carencias propias del 2009, año de su lanzamiento. La actualización más útil a nivel jugable será un minimapa similar al de Borderlands 2 que podemos encontrar en la parte superior derecha de la pantalla y que no existía en la versión original. Gracias a él podremos orientarnos con mayor facilidad por todo Pandora sin necesidad de abrir cada poco tiempo el mapa a pantalla completa. Otra mejora interesante es la posibilidad de recoger de forma automática la munición o los objetos curativos que están por el suelo sin necesidad de tener que agachar nuestra mirada y pulsar un botón para ello como pasaba en el juego original, lo que agiliza bastante el ritmo de juego. Eso sí, las armas o granadas aún tendremos que recogerlas de forma manual. La tercera mejora capital, al menos para nosotros, es el endurecimiento de los combates contra los jefes del juego que en la entrega original pecaban de ser demasiado fáciles sobre todo cuando disfrutábamos del título en cooperativo. Ahora estos combates serán más duros, con los jefes y sus compañeros en la batalla teniendo más vida y un mayor poder de ataque. Estas no son las únicas mejoras, pero sí las más importantes. Entre otros añadidos a Borderlands edición juego del año, también nos encontramos con un nuevo set de 6 armas legendarias para aumentar el arsenal del juego, recompensas a través del programa Shift y la posibilidad de personalizar a los 4 personajes con un total de 5 nuevas cabezas diferentes para cada uno. Por último, otro aspecto muy interesante que gustará a los que tengan una partida guardada del Borderlands original es que tendremos la posibilidad de importar esta partida en la nueva versión del juego, conservando todo nuestro progreso para continuar justo donde lo habíamos dejado en la versión original. Otro detalle interesante es que todas las mejoras visuales y jugables de las que os hemos hablado en estas líneas llegan tanto para el juego original como para todos los DLC del primer Borderlands que están incluidos en Borderlands edición juego del año en el que podremos encontrar los descargables The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxie Underdome Riot, The Secret Armory of General Knox y Claptrap's New Robot Revolution. Otro punto de este Borderlands edición juego del año con el que Gearbox y 2K se han ganado a la comunidad es que esta nueva edición llega de forma completamente gratuita para todos aquellos que tengan el juego original en Steam que podrán disfrutar de todas estas mejoras sin pagar un solo euro. Eso sí, no esperéis que sea el juego base el que se actualice esta nueva versión. En su lugar, si examináis vuestra biblioteca de Steam encontraréis Borderlands edición juego del año justo debajo del juego original para descargarlo y disfrutarlo de forma independiente. Borderlands edición juego del año es una oportunidad perfecta para que los que no jugasen a la entrega original puedan disfrutar ahora de este clásico de los juegos de rol y acción en la última generación de consolas. En la parte positiva nos encontramos los cambios a nivel jugable que le sientan fenomenal al juego así como la posibilidad de importar nuestras partidas o obtener el juego de forma completamente gratuita si tenemos el original en PC. El único pero lo encontramos con algunas carencias a nivel técnico en la versión de PlayStation 4 Pro que, en ocasiones, sufre de tearing y que cuenta con caídas en la tasa de frames a pesar de que el título por muchas nuevas texturas con las que cuente sigue teniendo un aspecto gráfico anticuado algo lógico teniendo más de 10 años a sus espaldas. Por lo demás, ha sido una auténtica delicia volver a visitar Pandora y los orígenes de una saga que, el próximo 3 de septiembre recibirá una nueva entrega que, a buen seguro va a volver a entusiasmar a todos los amantes de la acción, el humor y la exquisitez jugable de la saga Borderlands. Esto es todo en este videoanálisis de Borderlands edición Juego del Año Si os ha gustado, dadle a like suscribíos activad la campanita para que os salgan notificaciones de nuestros vídeos y lo más importante de todo, chicos a jugar sin parar Un saludo Chao, chao Chau 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 Gracias.